¿Qué es la colaboración de Juan Beñas Viso? Y junto con Lourdes os va a presentar la última sesión que tiene que ver con TwinSpace. Bienvenidos todos. Juntos analizaremos el papel de TwinSpace en los proyectos Erasmus+. Como sabéis, TwinSpace nació en 2005 como la iniciativa más importante del programa de aprendizaje y learning de la Comisión Europea. Y desde 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. La plataforma Twin es ampliamente conocida por facilitar la búsqueda de socios y por ofrecer oportunidades para llegar a cabo proyectos con alumnos. Pero eso es solo una pequeña parte de lo que Twin puede hacer por los proyectos Erasmus+. El propósito que se persigue es ayudar a los centros a aprovechar todo lo que Twin les ofrece para la planificación, desarrollo y sostenibilidad de un proyecto Erasmus+. A la hora de diseñar tu proyecto Erasmus+, establecer las líneas de trabajo en Twin e incorporarlas detalladamente en tu solicitud colaborará en la mejora tanto del futuro proyecto Erasmus+, como en la calidad de la propia solicitud, creciendo las posibilidades de que el proyecto sea financiado. Estos son los contenidos que trabajaremos. ¿Qué es Erasmus+, veremos cuáles son los principales objetivos de este gran programa europeo? ¿Qué son los proyectos KA1 y KA2? Recorreremos las líneas fundamentales que definen a los dos tipos de proyectos más solicitados por los centros educativos y las posibilidades que ofrecen a docentes y a alumnos. ¿Por qué el Twinning debe estar en Erasmus+. Descubriremos o repasaremos juntos cuáles son las características del Twinning que favorecen una simbiosis perfecta con los proyectos Erasmus+. ¿Cuál puede ser el uso del Twinning antes, durante y después de un proyecto Erasmus+. Ofreceremos sugerencias y ejemplos concretos de integración del Twinning en el desarrollo completo de un proyecto Erasmus+. Con esto, desarrollarás la competencia DOC4 del campo común de competencia digital docente relativa a la colaboración mediante canales digitales, que implica ser capaz de comunicarse en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes, así como fomentar la conciencia intercultural. Al finalizar el curso, de modo satisfactorio, obtendrás una insignia digital que podrás guardar en insignia Sintez y colgar en tus redes sociales. Interactúa, comparte y aprende usando las redes. Utiliza Twitter y el grupo de Facebook y Twinning en abierto, para comunicarte con tus compañeros y compartir tu experiencia en las redes sociales. Bueno, pues de esta manera las asociaciones escolares pueden beneficiarse mutuamente. Ni un minuto más te robo. Juan, venga, que es todo lo interesante. Ahora sí que a tope con el TwinSpace. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a Belén, Miriam, Lourdes, bueno, Antonio también, por la invitación a este taller y vamos a intentar hacerlo, si la tecnología nos lo permite, lo más práctico posible. Es un taller, entonces yo quiero que haya un poquito de interacción, que podáis preguntar cuando queráis, que hagáis las actividades que os voy a proponer. Y mientras va la conexión, esperemos que vuelva. Si me gustaría, pues por ver un poco en qué situación estáis todos, me gustaría que levantarais la mano a aquellos que antes de este curso estabais registrados en eTwinning. Mantenedla, por favor. De los que las tenéis levantadas, ¿cuántos la dejáis mantenida arriba? ¿Cuántos habéis realizado un proyecto eTwinning? Ya baja. Y de los que la habéis mantenido, o sea, los que ya habéis realizado un proyecto eTwinning, ¿cuántos habéis participado en el TwinSpace? Ahí, yo creo que todos. Vale, gracias. Vale. Vamos a ver. Bueno, os voy a pedir, todo el mundo tiene una tarjetita donde pone, por un lado, pone Huesca punto y un número, con dos dígitos, 0102 hasta el cincuenta y tanto, si ha llegado. Por el otro lado, hay una adivinanza que de momento espero que no la hagáis visible, porque es para un juego y entonces os vais a descubrir. Y sí que me gustaría que todos ya pusierais este enlace corto de eTwinning, ¿vale? Para, sí, por favor. ¿Por qué este enlace y a dónde nos dirige? Nos dirige a un TwinSpace en una plataforma de entrenamiento de eTwinning. Como ha dicho bien antes Lourdes, para tener un TwinSpace tenemos que tener un proyecto registrado, aprobado, registrado y aprobado. Entonces, ahora mismo, bueno, los que sí que habéis hecho ya conocéis TwinSpace, pero los que no lo conocíais, pues ahora mismo no podríamos ir a ningún TwinSpace para poder practicar en él, salvo fuera un proyecto nuestro que estuviera aprobado. Entonces, sí que hay una plataforma para poder practicar, que es la que vamos a utilizar, y funciona prácticamente igual, hay algunas cosas que no funcionan del todo correctamente, pero prácticamente igual que la real, y la diferencia va a ser que vosotros no vais a entrar como docentes, sino que vais a entrar, si la tecnología lo permite, como alumnos administradores que os he puesto, ¿vale? Es decir, vais a estar un poco en el papel de vuestros alumnos. Así veis un poco lo que se siente, ¿no? Sobre todo también cuando lo vamos a hacer en el centro, y las nuevas tecnologías no nos dejan que funcione. Vamos a ver si logro y si no, voy contando. Si conseguís entrar a alguien, el usuario sería eso que tenéis escrito, todo minúsculas, todo seguido, separado del punto, o sea, huesca.01020304, cada uno el que le haya tocado, y la contraseña sería eTwinning, pero bien escrito, con la T mayúscula, que es que me gusta, ¿vale? eTwinning, y ahí sí que la T tiene que ser mayúscula, ¿sí? Bueno, como comentaba antes Lourdes, cuando entramos al TwinSpace, a ver si es posible que lo hagamos a lo largo de esta hora y media que tenemos, lo encontramos un poco vacío, pero yo ya me he encargado en el nuestro, en el que vamos a compartir en este taller, de poner cosas, ¿no? Tenemos un logotipo, ¿vale? Es la imagen que tú puedes poner para vuestro proyecto, el título del proyecto, que ya viene por defecto, del que ha sido aprobado, del que vosotros habéis decidido, y luego hay una pequeña descripción que también ya viene con la que habéis hecho en el formulario de, digamos, de registro del proyecto. Es una parte que ya viene, digamos, una vez que se aprueba el proyecto, pero podéis modificar a parte de ello, ¿no? El título, creo que no, porque es el único que se mantiene. Entonces, podéis cambiar el título de imagen y la descripción. Luego hay una parte de que es, antes le llamábamos diario de proyecto. Este TwinSpace que estamos viendo ahora ha sido recientemente modificado. Más o menos fue en el mes de octubre-noviembre, en plenos proyectos que habíamos iniciado el curso escolar, pues nos hicieron el cambio desde el servicio central de Bruselas y, bueno, nos provocó un pequeño caos porque estábamos utilizando uno anterior y tuvimos que adaptarnos rápidamente al nuevo TwinSpace. Esta parte, que es la, digamos, la de inicio, ¿vale? Tiene, lo que decía, una especie de diario de proyecto, que es donde quería que hiciéramos luego la primera práctica, que es donde se va escribiendo un poco lo que se va consiguiendo, ¿no? En este caso yo os he puesto un saludo y se van realizando, pues, distintas publicaciones, pues, bueno, pues eso, como un diario de proyecto, ¿no? Es decir, donde puedes ir contando las cosas que vas realizando el proyecto. Y esta parte es pública, es decir, cualquiera que acceda a este TwinSpace puede ver lo que estás poniendo en el diario de proyecto. Y esta parte también está enlazada con eTuningLive, que os explicó ayer Cristina, donde en vuestra parte de proyectos, cuando le dais al proyecto en sí, también os aparece el diario de proyecto, todo lo que se ha ido publicando a lo largo de él. Luego tenemos una parte, que en vuestro caso sí logramos entrar, que espero que sí, no vais a ver, que es lo del tablón de docentes, ¿vale? El tablón de docentes solo lo ven los docentes. En este caso, como no vais a entrar con el rol de docentes, no vais a poder verlo. Ese sería una especie de comunicación entre el profesorado, entre los docentes, que no ven los demás miembros del TwinSpace, ¿vale? Luego aparecerían los miembros en línea, en este caso solo estaba yo, pero hay más. Y luego unos accesos directos a otro tipo de herramientas que hay dentro de esta plataforma del TwinSpace. ¿Cómo vamos? Vale, bueno, yo lo tengo aquí, no sé si... Bueno, es verdad, os lo puedo enseñar aquí un poco más grande. Yo la había abierto antes, lo pasa que ya me da miedo pasar una página, porque lo mismo lo perdemos. Bueno, veis aquí, os había dado un poco la bienvenida. Y luego, en esta parte, esta parte de diario de proyecto, veréis que lo voy a denominar así, aunque no pone nada aquí. En el anterior sí que ponía diario de proyecto, aquí simplemente pone publicar algo. Entonces aquí, cualquier publicación se le puede interactuar, digamos, se le puede dar un me gusta, se puede comentar, el autor lo puede modificar y borrar, y también aparece lo de quitar chincheta, poner chincheta, que es simplemente fijar una de las publicaciones con prioridad sobre las demás, aunque se publiquen después. Esto va cronológico, es decir, va de la última, es la que primero aparece, pero si yo he fijado con chincheta esta, cualquier cosa que se publique a partir de ahora, mientras no quite la chincheta, se verá esta. Esta será la primera. Es decir, quiero que se vaya viendo esta, aunque se vayan publicando algunas posteriormente. En cuanto quite la chincheta, pasará en el orden cronológico y quedará la última, la primera, salvo tenga otra con chincheta, ¿vale? Entonces, una de las actividades, si luego nos da tiempo lo hacemos, era que pudierais publicar algo, ¿no? Que pudierais saludar, que pudierais responder a un comentario, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí y pasamos. Lo que os decía, el tablón de anuncios, perdón, el tablón de docentes, que solo en este caso me aparece a mí, luego si conseguís entrar nos va a aparecer a vosotros. Los miembros en línea os aparecerán, en este caso, todos los que estemos conectados en ese momento y que se podría hacer una conexión también de messenger, digamos, de comunicación entre dos, ¿vale? Y luego hay enlaces directos a la sala del chat, que luego veremos dónde está, a organizar una reunión en línea, que luego veremos también dónde está, y abrir una conversación que sería el foro, que como luego lo vamos a ver en las siguientes páginas, pues digamos que está desde el principio con una especie de enlaces directos, ¿vale? Antes de pasar, para no perderlo, voy a seguir un poco con la presentación. Aquí es donde os iba a pedir que practicáramos un poco. Vais a ver que he puesto como tres palabras que se van a repetir, ¿no? Información, es decir, yo pongo algo que quiero que los demás conozcan. Comunicación, pongo algo que quiero recibir un feedback, es decir, que realmente haya una comunicación, o sea, yo escribo algo pero también quiero que los demás escriban algo, o pongo algo para que me respondan. Y luego la interacción, que sería un poco esta primera, ¿no? Yo he puesto una publicación y quiero que me pongan o me gusta o que me comenten algo, o, bueno, por lo menos que haya una interacción, aunque no se dé del todo una comunicación. Entonces, en las prácticas que había preparado para hoy, íbamos a trabajar un poquito eso, ¿no? Actividades donde hubiera algo de interacción, de comunicación o de información, ¿vale? Tened en cuenta que, bueno, sois profesores de áreas de lingüística y seguramente lo que más os interesa es que los alumnos, pues eso, comuniquen, se informen. Voy a intentar con... A la siguiente página, digamos, ¿no? Tenemos aquí como varias pestañas, voy a decirlo así, inicio, páginas, materiales, foro, reuniones en línea, miembros y luego veremos algún menú de arriba de ayuda y el perfil, ¿vale? Entonces, voy a ir haciendo un repaso un poco por encima, ¿vale? Sin ahondar demasiado porque esto llevaría para mucho tiempo. Entonces, como os he dicho, como vais a poder, aunque sea desde casa y con buena conexión, entrar y poder practicar un poco lo que aquí os voy a comentar, e incluso si no nos diera tiempo a hacer la práctica aquí, pues que lo pudierais hacer desde casa, ¿no? Si os apetece, para manejaros. Bueno, en esa pestaña de páginas es donde está, digamos, el tronco de todo lo... el centro, digamos, de todo lo que es el proyecto, ¿no? Ahí es donde se van publicando a modo de blog, ¿vale? Pues todo el mundo seguramente ha realizado algún blog. Pues a modo de blog, pues los distintos contenidos que tú quieres compartir con los demás. Bien sea con los socios, bien sea públicamente, bien sea solo entre docentes. Es decir, luego veremos cómo las páginas tienen permisos para que solo lo vean los docentes administradores, que además lo vean los alumnos, o que además lo vean los alumnos administradores, o los visitantes, como hablaba antes de Lourdes, ¿no? Que tú invites a familias o a otras instituciones de fuera del centro a, pues por lo menos ver, y si puede ser también participar dentro del proyecto. Bueno, entonces, dentro de las páginas podemos crear y archivar, que es como así se le denomina, que en sí es borrar, pero no es borrar porque no desaparece del todo, simplemente desaparece de la vista, pero luego se puede recuperar. Esto está bien, ¿por qué? Porque si le dais entrada a alumnado, puede ser que accidentalmente alguna página desaparezca, ¿no? Entonces, bueno, si simplemente ha sido archivada, se podrá recuperar, ¿vale? Entonces, podemos crear y archivar páginas o subpáginas. Algo que hemos perdido, entre comillas, respecto a otros Twin Spaces que tuvimos anteriormente, es que solo se puede crear subpágina, no se puede crear subpágina de subpágina. O sea, no podemos hacer una gran profundización dentro, como ha dicho antes Lourdes, sí que puedo tener cuatro páginas, y dentro de esas cuatro páginas tener diez subpáginas en cada una de ellas, o cincuenta, lo que tú quieras, pero no vas a poder encontrar una subpágina dentro de una subpágina de una página. Esto, ahí, hemos perdido. También con el nuevo Twin Space, sí que nos aparece todo un menú, como veis en este de aquí, ¿vale? Esto es un grupo de trabajo, pero es similar. Tenemos esto, solo esto, no hay más. Por muchas páginas que pongas, no hay más espacio. Entonces, como decía Lourdes antes, si tenemos veinte páginas, pues te van a aparecer las veinte páginas y hasta donde llegue. Hasta donde llegue, las demás no las vas a ver. Entonces, para eso, bueno, pues hay algún... Han creado una nueva utilidad que se llama Team Board, que luego os voy a enseñar, que, bueno, nos permite hacer una especie de índice con enlaces, que desde mi punto de vista yo lo utilizo así, me es más práctico, ¿no? Sobre todo que alumnado vaya a la primera página y tenga una especie de índice con las páginas y puede ir directamente y no tener que mover el scroll ball, ¿no? La barra para arriba y para abajo para entrar. Y luego algo que también nos perdió respecto al anterior es que antes, si yo no le daba a programa de curso, no veía sus páginas. Sin embargo, ahora voy a ver todas las páginas y sus páginas que haya, con lo cual el chorizo, permitirme la expresión, es más largo. Vale, sigo, porque si no me voy a parar demasiado aquí. Si en cualquier momento alguien se conecta, que avise, por favor. Más cosas que podemos encontrar en el Twin Space, dentro de las páginas, lo que se diría, añadir contenido a esta página, donde puedo poner un texto con diferentes medidas, colores, me permite, pues eso, poner un subtítulo, un título de entre cuatro tamaños creo que hay, luego el texto, puedes poner colores, puedes subrayar. Bueno, es lo que nos permite, ¿vale? Sería esta opción de añadir contenido a esta página. También puedo añadir imágenes de la página de materiales. Como veis aquí, hay una pestaña que se llama materiales, que es donde se suele alojar, pues luego lo vamos a ver, imágenes, vídeos y documentos, con unos requisitos también de, sobre todo de capacidad, para que no se llene demasiado, y se pueden insertar en estas páginas. Puedo hacerlo directamente también en la página, pero se me guardaría siempre en ese, vamos a llamar así, repositorio de imágenes, o de materiales, imágenes, vídeos y documentos. Luego las veremos, entonces, no me extiendo ahí. ¿Qué más podemos hacer? Los vídeos, que os comentaba, podemos ver vídeos, de hecho yo en esta página, cuando aquí veáis, veréis que hay una imagen, que la imagen sería la de eTwinning, el logo de eTwinning, estaría un vídeo sobre lo que es eTwinning, y tendríamos un documento, que en este caso es la guía rápida de eTwinning, ¿vale? Todo muy básico en eTwinning. Entonces, estos son, digamos, los tres tipos de materiales que se puede alojar en la pestaña de materiales, y que luego yo puedo añadir a las páginas y subpáginas que cree, ¿vale? Aquí vamos a practicar un poco la creación de páginas y subpáginas, en este caso íbamos a crear una subpágina dentro de la página de quienes somos, íbamos a escribir un poquito, pero bueno, dado que de momento no podemos, seguimos, ya a ver si a lo largo del tiempo podemos. Simplemente era eso, crear una página donde, aquí he puesto la palabra información, es decir, yo voy a creer algo que quiero que los demás vean. En este caso no voy a esperar ninguna respuesta, ni van a interaccionar conmigo, sino que simplemente quiero exponer un trabajo que hemos hecho en clase, los alumnos o quien sea, ¿vale? Luego puedo insertar aplicaciones externas. Hay a quien, seguramente el TwinSpace ya tiene suficientes herramientas como para desarrollar un proyecto, vais a ver, tiene bastantes cosas, probablemente no me hace falta ninguna más, pero hay a quien le gusta, pues utilizar otras herramientas externas, aplicaciones, herramientas web 2.0, como queréis denominarlas, y insertarlas, ¿vale? En este caso yo he puesto una muy simple, que es simplemente un documento de Google Drive, ¿no? Google Drive nos permite crear documentos que podemos hacer luego colaborativos. No solamente puede entrar mi alumnado, sino puede entrar el alumnado de mis compañeros de los diferentes países europeos, ¿no? Entonces, este es muy simple, no es muy vistoso, pero es muy práctico, es muy práctico porque no dependes ni de contraseñas ni de nada, simplemente que esté el enlace y se acabó, ¿vale? El propio enlace lo puedo poner en el TwinSpace, porque si yo la página de TwinSpace la mantengo solo para miembros del TwinSpace, solo podrán acceder los alumnos que están en el proyecto, ¿vale? En el momento que ya hemos acabado el trabajo, puedo modificar la página y decir, bueno, ahora quiero hacerla pública, elimino el enlace de edición y simplemente muestro el contenido que se ha realizado, ¿no? El trabajo que se ha realizado, el producto que se ha obtenido. Pues bueno, aquí también vamos a utilizarlo, a ver si podemos. Insertar aplicaciones externas. Luego, si queréis, os digo un poco cómo se hace, porque es casi la parte que han ido modificando a lo largo de estos cambios del TwinSpace la manera de insertar, embeber, o otro término que queráis, ¿no? Incrustar herramientas externas, pues siempre ha sido a través del código embed que suelen tener, pero en algunas sí se podía, en otras no, y ahora pues lo han querido simplificar y yo creo que simplificar tanto que a algunos a lo mejor se lo han complicado más. Entonces, luego os cuento un poco cómo poder insertar algunas de las herramientas que podéis utilizar en vuestros proyectos. Vale, pues seguimos. ¿Qué más podemos encontrar en el TwinSpace? En este caso, añadir elementos, en los que os comentaba, añadir el TwinBoard, esto es algo nuevo, ¿vale? Son como cajas, ¿no? Entonces hay como varias opciones, puedo añadir distintos elementos, no sé si los tengo señalados, sí. ¿Qué es un TwinBoard? Es la posibilidad de insertar, en este caso, puedo insertar, espera, es que ahí no se ve bien, voy a arriesgarme, a ver lo que pasa, la perderé, yo creo que la voy a perder, la voy a perder. Bueno, digamos que en lo de la página, simplemente es crear una página de blog y aquí es añadir una serie de elementos, ¿no? Puedo añadir simplemente un texto, ¿vale? Un texto, puedo añadir una imagen y que solo aparezca la imagen, puedo añadir el vídeo que lo que pone, pero la que más utilizo yo en el TwinBoard es para crear el índice que os he comentado antes, ¿no? Que creo que es lo que he puesto a continuación, esta que sería añadir dirección web URL, ¿vale? Sería la, cuando podáis verla, sería la última opción, o sea, de estas que están aquí, no se ve muy bien, ¿vale? Pero aquí creo que pone versiones, imágenes, archivos, vídeo, que sería lo mismo que hay en materiales y esta última que pone dirección web URL. Esa sirve tanto para poner enlaces a páginas externas como, y yo esta es la que os recomiendo, como páginas internas. Entonces, en la siguiente, os he hecho una muestra que aparece en el TwinSpace, cuando podáis verlo, donde aparece Casey Twinning, quiénes somos, adivina, adivinanza, si no, las prácticas. Esto está aquí, bueno, estaría en el menú de páginas, pero porque son tres y no hay problema, pero si hubiera 20, pues a lo mejor me cuesta más encontrarlo. Comenta Antonio que si tenéis los móviles y podéis conectaros a través de los datos, va a ser así, ¿no? Si habéis entrado en el TwinSpace, voy a cambiar al TwinSpace, ah, espera, que no me he bregado. Bueno, todavía yo, por ejemplo, no he iniciado sesión y esto es lo que se ve públicamente, ¿veis? Lo que yo he puesto como, bueno, ya habéis estado haciendo alguno, o es que a 33 ya estáis saludando, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Eso es público, ¿vale? Cualquier cosa que se ponga ahí es público, ¿vale? Y solo aparece lo que es el logotipo, el título que os decía antes y lo que es la explicación, ¿vale? Ahora sí que voy a entrar con el usuario y contraseña. Vale, pues nada, como la primera era simplemente que participarais en la publicación, ya estáis saludando, pues vamos a pasar a las siguientes y seguimos. No sé si habrá empezado desde la siguiente. Vale, la siguiente que quería que hicierais, que he dicho antes, era lo de crear las páginas, no sé si me la ha pasado, creo que no. Vale, estaba explicando lo que era crear las páginas, las subpáginas, que puedo introducir contenido a esta página como si fuera un blog, es lo que he dicho antes, que es lo que vamos a hacer en la siguiente práctica, ¿vale? Se pueden introducir imágenes, vídeos, los documentos y aquí sí que os voy a pedir que, atentos, porque alguno me lo va a hacer mal, tenéis que, tenéis que ir a páginas, por supuesto, ¿vale? Tenéis que ir a crear página, ¿vale? En crear página tenéis que elegir subpágina, quiénes somos, ¿vale? y simplemente ahí ponéis pues vuestro, por ejemplo, vuestro nombre y ya está, no hace falta, ¿vale? La creamos un poco solo en la subpágina y ya está, repito, sí. Bueno, tengo que advertir que con Android no se ve igual las cosas, ¿vale? No se ve igual, entonces, a ver si podéis, y sobre todo lo que no vais a poder hacer, que no lo he puesto, por eso, es añadir imágenes, vídeo y esto, con Android nos va a costar mucho, ¿sí? Se pone en Android, versión ordenador, versión ordenador, entonces te deja, pues si ponéis versión ordenador, lo veréis mejor, lo veréis más o menos como está aquí, porque no se ve bien. Voy a refrescar y por ahí voy viendo, bueno, como veis están apareciendo páginas en borrador, ¿qué significa? Significa que estas páginas no son accesibles más que a los docentes administradores, es decir, solo lo podría ver, bueno, en realidad los administradores, porque ahora sois vosotros administradores y también lo estáis viendo, ¿no? Solo los administradores, porque tenéis la función de alumno administrador, pero no lo podrían ver alumnos a los cuales no les has dado la función de administrador, ¿vale? Por ejemplo, yo en primaria no suelo dar alumno administrador, que son los que crean páginas, sino que simplemente tienen la de alumnos, simplemente. Entonces, no podrían verlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos las videoconferencias de los docentes y no quiero que las vean, sí que las pongo en una página como borrador. ¿Cómo la cambiamos? Pues os digo ya cómo cambiarlas, así, no tenemos que cumplir más, viene después, pero bueno, si cojo la página, por ejemplo, de Juan Antonio, con permiso, Juan Antonio Rincón, ¿vale? Si le dais al lápiz, ¿vale? Ahora mismo no tiene contenido, si le dais al lápiz, a la izquierda aparece lo de añadir contenido a esta página, que sería añadir un, como si fuera una página de un blog, ¿vale? Podéis añadir textos, imágenes y demás, podéis incluir imágenes, bueno, solo hay una imagen de las que yo he puesto, pero podéis poner otras, añadir un Twin Board, que es lo que os decía antes, luego veremos para qué sirve este del Twin Board, añadir una encuesta que lo veremos después, y abajo, abajo empezamos con los permisos, luego lo vuelvo a explicar en la presentación, pero veis ahora mismo, ¿quién puede ver esta página? Espera, lo veo, ¿quién puede ver esta página? Solamente yo y administradores, ¿alumnos, administradores o administradores? ¿vale? ¿alumnos? No, pero alumnos, administradores sí, solo quiero que lo vean miembros del Twin Space, si lo pongo aquí, desaparecerá la palabra borrador, y ya se verá como el título y ya está, ¿vale? Y si lo pongo aquí, se verá como la misma de miembros del Twin Space, si la palabra borrador, pero además, se ve públicamente, es decir, que nadie necesita usuario y contraseña para ver el contenido de esta página, que serían, por ejemplo, los productos que creáis, que creáis en un proyecto, pues te interesa que sean públicos, ¿no? para ver lo que se han trabajado. Entonces, os voy a pedir a todos, incluido Juan Antonio también, que, porque yo ahora me salgo de aquí, que la pongáis para miembros del Twin Space de momento, ¿vale? Para que hagáis este cambio. ¿Sí? ¿Vale? Mira, lo hago un poco con la presentación. Vale, yo he elegido aquí ahora crear una página, ¿vale? Había puesto, ¿esto se puede bajar un poquito más? ¿O se irá para arriba? Hacerlo yo la práctica lo tengo aquí puesto. Le doy a crear página. Se me abre esta, este recuadrante. Crear página, en principio me dice crear página. Solo será su página si yo se lo indico. Si no le indico que sea su página de una, se creará como página normal. Y le pongo el título a la subpágina, que en este caso os he dicho que pusierais el nombre, luego has que hacerlo. Vale, pues ya está, una vez que le das aquí, le das a enviar y se crea. lo del borrador. Vale, sigo. Añadir contenido a esta página, esto sería después, eso sería ahora, si tenéis la página creada, por favor, si tenéis la página creada, ahora mismo solo está creado el título de la página, no hay nada. Entonces, ahora yo tengo que ir a esa página, ¿vale? A la página como se haya llamado, le doy al lapicerito, a este lapicero, os saldrán como dos lapiceros, uno que os va a permitir cambiar el título y otro que os permitirá añadir o cambiar el contenido que tengáis. Si le dais al lápiz, entonces aparecerá este menú, bueno, varios menús, entre ellos este, a la izquierda, ¿vale? Vuelve a haber otro, vuelve a permitirme la palabra, chorizo, pum, de menús, vale, pues una de ellas es añadir contenido a esta página, donde podéis escribir texto, añadir imagen, añadir vídeo, lo que podríais hacer es, hay una imagen, hay un vídeo y hay un documento, intentar insertarlo, sigo entonces, sigo, como viene después, por eso digo, añado, añado, contenido a la página, ¿vale? En este caso, es lo que estoy pidiendo, que pongáis, bueno, esto sería para después, pero voy a ir un poco a lo demás, el twinboard que os comentaba antes, que aquí se ve un poquito más, puedo escribir simplemente texto, que sería como añadir página, sería escribir un texto, un texto, nada más, o añadir solo la imagen, o añadir solo un archivo, o añadir solo un vídeo, o sea, sería como el contenido que puedo añadir al contenido de página, pero solo uno, o sea, solo quiero añadir uno cada vez, puedo añadir varios elementos, pero solo quiero escribir algo de texto, imaginaros que voy a escribir, por ocurrirme algo, imaginaros que vamos a escribir un cuento, y hago en una primera parte, en una primera parte, hago la introducción, añado, hago un nudo, y añado, y hago el desenlace, entonces digamos, en tres textos, hacemos, por decir así colaborativamente, un cuento, imagen, solo sería añadir imágenes, vamos a hacer el álbum de fotos de este encuentro, pues, por ejemplo, de este curso, pues, podríais ir subiendo ahí, las fotos, imagen por imagen, es otra opción, también se puede hacer por materiales, el archivo, pues, archivos que queramos compartir, con el resto de compañeros, vídeo, lo mismo, que antes, y decía que la que más a mí me interesa de esta, es la de la dirección web, URL, porque me permite poner enlaces, no solo a páginas exteriores, sino a páginas de mi propio TwinSpace, y crear, lo que os comentaba antes, que era como un enlace, que os lo pongo otra vez aquí, y yo vengo al TwinSpace, y voy a la página principal, veis, tengo un índice, y esto, está hecho con el TwinBoard, y veis que puedo añadir elementos, es decir, puedo añadir otro más, bueno, si yo le doy ahora a añadir elementos, no tengo por qué añadir solamente, la dirección web, es lo que yo hago para crear el índice, puedo añadir cualquiera de las otras cosas que me piden, ¿sí? Sí, ¿para qué me la visite? ¿para TwinSpace? Sí, para miembros del TwinSpace, no la hacemos pública, pero la podemos ver los que tengamos usuario y contraseña, que es un poco lo, lo más correcto, ¿vale? ¿Más? No, no, bueno, pues os decía, que esto ahora sirve, veis, ahora hay muchas, subpágina, pues imagínate que yo ahora quisiera hacer dentro de quienes somos, una especie de índice de cada página de cada uno, para no tener que buscar a los cincuenta y tantos que estáis, ¿no? Pues ir poniendo un índice para, pum, pum, enseguida a la vista, ir a la página de quien me interesara, ¿vale? es una opción que tiene esto del TwinBoard, que a mí es la que me parece más interesante, dado como está configurado ahora el nuevo TwinSpace en el índice. Vale, y decía, vuelvo a repetir lo de cómo ponerlo del borrador, esta misma página que tengo yo, si le doy al lápiz, como he comentado antes, se me abren dos lápices, ¿vale? Uno, para cambiar lo que sería el título, ¿vale? Este, cambiaría este inicio, y otro para cambiar el contenido. Ahora que tengo los lápices, es decir, estoy en modo de edición, a la izquierda, nuevamente debajo del chorizo de páginas, hay otro chorizo de las distintas herramientas que puedo incorporar. Como no tengo añadido un contenido de página, podría hacerlo, lo que ya no puedo añadir este inboard porque ya lo he añadido. Y debajo está lo de los, bueno, puedo añadir una encuesta que luego lo veremos, y luego, ¿quién puede ver esta página? Guardar cambios. Yo en Android exactamente no sé cómo se ve, por lo que digo porque va cambiando. Si lo ponéis en forma de, vista de ordenador, pues a lo mejor lo veis más fácilmente. Y, ya aprovecho, ya que está aquí, y debajo, ¿quién puede modificar? Ya no solo quién puede verla, sino quién puede modificarla. Si solo quiero que sean los profesores administradores, si quiero que también sean alumnos administradores, bueno, en este caso administradores, entraríais vosotros, podríais modificarla. Si solo tuvierais el rol de alumnos, no podréis modificarla, solo podríais verla. Visitantes, a los que invitas, pues de otras entidades del centro, pues cuando se solicitan los sellos de calidad, ¿habéis hablado de los sellos de calidad? Sí, ¿no? Cuando se solicitan los sellos de calidad para los proyectos y twinning, pues es bueno invitar al servicio nacional, que nos va a valorar, a que vea lo que hay dentro del twin space, porque a lo mejor no todo es público. De hecho, muchas páginas, nosotros cuando utilizamos fotos, no son públicas. Entonces esas páginas, sí que queremos que lo vea el servicio nacional cuando os vaya a valorar. Entonces ponemos accesible a visitantes. Bueno, está aquí el apartado estudiantes y administradores, aparte, no está junto a administradores. Vale, contestado, ¿habéis podido cambiar el borrador? Os comentaba ahora lo de twinboard, que os he dicho que hay varias opciones, pero que a mí la que más me interesa es lo de los enlaces URL. La única pega o no que tiene, y es que se te abre en una pestaña nueva. Pega, pues que si tienes cuatro enlaces, pues plom, 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 se te van a abrir cuatro pestañas, y a lo mejor te parece esto ya que me pierdo. Ventaja, bueno, pues que el alumno le pones ese índice, se le abre en otra pestaña, pero luego si quieres decirle que vuelva a donde antes, no tiene que estar dándole a la flecha de para adelante y para atrás y perderse, es decir, simplemente pues quita la que está y vuelve a la página de donde estaba. entonces, según lo veas, puede ser una ventaja o un lío, o un inconveniente por ser un poco de lío. Esto es lo de añadir que os decía, los enlaces, vale, ¿qué más se puede hacer en una página? Se puede añadir un debate o foro. Y, aunque es lo mismo, no funciona de la misma manera. Los debates se crean desde las páginas, y los foros se crean desde la pestaña de foros que está aquí. Bueno, que esto tiene desde la de foros, ¿vale? Nosotros ahora vamos a utilizar la parte de debate, es decir, nosotros hemos creado una página, y en esa página, pues hemos puesto un contenido de lo que sea, y ahora queremos hacer un debate, queremos que el alumnado interaccione, se comunique, y, pues, pues, que comente, pues, cualquier cosa del contenido. En este caso, ahora haremos una práctica, ¿no? Ahí veis que pone, entra en el foro, escribe la adivinanza de tu animal, y ahora vendrá lo de la tarjeta, ¿vale? Y trata de adivinar lo que demás. Esperamos un momento, nadie se adelante. Lo hacemos ahora. Esto tenemos que ir a la página, donde pone adivina adivinanza, ¿vale? Todo el mundo está en la página adivinanza, lo hago yo por aquí también, para que no haya ningún problema. Me voy a la página, bueno, de hecho, como tengo el índice, yo le doy aquí, ya se me abre nota. Vale. Hay un vídeo, no lo voy a poner, es música. Hay un enlace externo, ¿por qué pongo enlace externo? Porque hay veces, pues, que no carga bien, que, como antes la presentación, no la puedo hacer más grande. Entonces, a mí particularmente, me gusta poner la posibilidad, de tener un enlace externo, para poder, para poder verlo fuera, de lo que es el Twin Space, ¿no? Porque a veces está demasiado, encorsetado. Nos hemos saltado una práctica, pero vamos a esta, que me apetece más. Bueno, vais a, vais a ver, como en el, en el foro que vamos a utilizar, el debate que vais a hacer, vais a tener que escribir, la adivinanza, que tenéis, en la tarjetita que os he dado, ¿vale? Y, más o menos, pues aparecerán la serpiente, el canguro, el león, el pollito, bueno, no sé, la mayoría de estos, podéis echarle un vistazo, por si acaso, a lo mejor no están todos, porque no se han repartido todas, algunas pueden estar repartidas, ¿vale? Entonces, que hay una votación ahí, que no he podido cambiarla, porque la votación, convendría hacerla después, pero, en lo que es la estructura del Twin Space, el debate, siempre aparece abajo, siempre. Entonces, aunque quieras hacer la votación después, el debate, siempre aparece abajo. Entonces, quiero que aquí vayáis, donde pone la opción, ir al debate, ¿vale? Lo hago, vais al debate, vamos a Divina Adivinanza, pon, ya estoy en la página Divina Adivinanza, Bajo, porque lo primero es simplemente insertar un título, insertar un enlace, también, que luego ya veremos un vídeo insertado, insertado un documento, que lo veremos como lo insertado, hay una encuesta, que luego la hacemos, ahora no, abajo del todo, debajo de debatir, pone ir al debate, le dais, y aparece, no aparece ninguna, porque se me ha ido ya, ir al debate, ir al debate, espera, que no sé dónde le he dado, ir al debate, ¿vale? Estamos, si os dais cuenta, hemos saltado a la página de foro, y os he dicho, en realidad vamos al foro, pero no funciona igual que el foro, porque el foro, luego veremos, también lo puedo archivar, lo puedo borrar, bueno, borrar y archivar es lo mismo, ¿no vale? Puedo crear foros desde foros, esto de los debates se crea en cada página, y digamos que hay un enlace, fijaros aquí, hay un enlace, entre la página, y el foro, si te dais una unión, en este caso, este debate es un foro, pero que luego funciona un poco distinto, porque lo puedo, para borrarlo, tendría que ir directamente a la página, y borrarlo desde allí, y no podría hacerlo desde el foro, bueno, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Yo he puesto un ejemplo, por un caminito, va caminando, una caminito, que otro, y vale, y todo el mundo dice, vaca, está claro que es vaca, ¿no? no quiero que cada uno con la suya, ¿vale? abajo del todo hay una cajetilla, ¿vale? en esa cajetilla, podríamos así, escribo mi adivinanza, ¿vale? Por un animalito va caminando, un animalito, que ya te lo he dicho, y le doy a enviar, esa es la que yo propongo, ¿vale? Cuando yo ya he propuesto la mía, juego con las cincuenta y tantas de más, entonces, yo las voy leyendo, ojo, porque cada vez que recarguéis, por ejemplo, voy a recargar, ahora que ha vuelto la red, bueno, ahora volveremos, ahora mismo no hay más que una página, pero luego dentro de un momento va a haber cinco, seis o siete, ¿vale? Entonces, vuestra participación siempre va a ir a la última, ¿vale? Que no pase como los alumnos que dice, ¡Profe, que no está lo mío! Vete a la página siete, vete a la página once, porque cada vez va más atrás. Atención, esto es importante, cuando vayáis a responder una adivinanza, no le deis a responder, ¡ala! ¿Qué has dicho? Cuando queramos responder, no le damos a responder, pues no, porque si le dais a responder, solo va a aparecer vuestro texto, yo quiero que utilicéis cita, o lo que lo tenéis en inglés, quote o algo así, ¿no? ¿Vale? Citar, ¿para qué? Para que aparezca la adivinanza, y después pongo mi respuesta, porque si no, no sé a quién estoy respondiendo, ¿vale? Esto es importante, cuando el alumnado quiere interaccionar, comunicarse con otro compañero, porque si está respondiéndole a uno, que está en la página tres, y mi respuesta va a aparecer en la página siete, pues vete a saber de qué estás hablando, ¿vale? Entonces, es importante que utilicéis el cita, ahí lo dejo, así que a ver cuántos me hacéis caso, y citáis, en vez de responder, citar de las que vais a responder, si es la vuestra, vais a la cajilla de abajo, la escribís y ya está, sí, ya está, yo voy a ir refrescando, como dicen, para ir viendo la participación, vale, ¿veis? Ya hay dos páginas, yo ya puedo saltar a la segunda, ya tenemos por ahí, alguien que ha acertado, ¿no? No hace falta que respondáis a la mía de la vaca, esa da igual, sí, sí, como veis, aparece en verde, lo que tú estás respondiendo, ya estamos en tres páginas, os he dicho, esto va a avanzar, ¿veis? por ejemplo, esta, en verde está, lo que ha escrito el de la adivinanza, o la de la adivinanza, tengo alas, pico, hablo, sin saber lo que digo, quién soy, y le han contestado, elefante, ¿vale? Vale, esta parece que está bien, salta y no es conejo, tiene bolsa y no es de compras, tiene orejas largas y no es burro, ¿quién es? Canguru. Venga, voy a volver, ya sé que os gusta mucho este juego, no, mira, pues, para ver si es verdad que es muy divertido el juego, vamos a ir a la, a la página donde habéis puesto adivina adivinanza, ¿vale? ahora aquí no me va a permitir hacerlo, espera, voy a hacerlo yo un momento, mira, alguien, por ejemplo, Mercedes, no es, simplemente por comentarlo, ¿eh? ha puesto una subpágina en inicio, es decir, si no pongo bien de dónde tiene que ser la subpágina, pues la ha puesto en inicio en vez de quiénes somos, que es lo que había mandado, pero bueno, otros la han puesto en adivina adivinanza, pero bueno, otros, otros simplemente son páginas, no son subpáginas, pero hay que decir que esto es de prácticas, es decir, esto va a seguir abierto, y podéis seguir enredando, borrando, lo que queráis, ¿vale? porque para eso es, no hay ningún problema, sí que os voy a enseñar un momento, porfa, ¿una página en subpágina? ¿una página en subpágina? sí, ¿pues eso también se lo puede? sí, ahora mismo, ahora mismo, porque eso no lo está ahí puesto, está bien la pregunta, ¿me escucháis? vale, ¿alguien? no, alguien no, bastantes han puesto las páginas fuera de las subpáginas, o quiero ordenar mis páginas de otra manera distinta de las que están, porque prefiero que esto vaya por delante y por detrás, ¿cómo se puede ordenar las páginas? está la opción, pero yo os la enseño en la práctica, ¿vale? voy a páginas, bueno, da igual, ¿dónde? ¿vale? páginas, yo tengo el índice este, aquí tenemos esta especie de crucecita con flechas, ¿vale? si le dais, se abre, y aquí os dice que podéis reordenar las páginas, entonces, por ejemplo, todos aquellos que le han puesto, por ejemplo, estos que han puesto aquí, ¿no? por ejemplo, va el verde, te voy a coger, perdóname, y pa, no sé quién es, te he puesto ahí, o a Leslie, creo que es Leslie, no sé si lo he dicho bien, la pongo ahí, o este de, el playing, la he puesto ahí, y, y todos estos que son páginas, pues las podría meter, veis aquí como, como sus páginas, ¿veis? estoy haciendo ahora una, esto ya es la labor del profe, cuando ya sus alumnos, no le han hecho caso, ¿vale? aquí por ejemplo, está Elena, que la ha puesto bien como página, sin borrador, ¿vale? bueno, y luego, perdonadme, guardáis los cambios, y volvéis, no voy a cambiar nada más, ¿vale? me preguntabais, si yo estaba pensando que para la actividad, las claves son los alumnos, ¿hay alguna opción o no? sí, a mano, pero, sí, pero a mano, os habéis hecho la idea que a mano, sí, 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 voy a continuar, ¿vale? sí que os quiero enseñar, simplemente aquí, cómo se crea la encuesta, y ahora participáis en la que yo he creado, ¿vale? vuelvo a lo mismo, estoy en una página, donde creo, quiero crear una encuesta, ¿vale? vuelvo a darle al lápiz, se me abren dos, uno para el título, otro para el contenido, me voy al menú, que hay a este lado, ¿vale? puedo añadir contenido, porque no lo he añadido, no puedo añadir Twinboard, porque ya está añadido, y puedo añadir una encuesta, ¿vale? yo imaginaos que le doy aquí, y pregunta, y tantas respuestas como yo quiera hacer, ¿vale? le digo enviar, y se me crea la encuesta que queráis, ¿vale? yo ahora la voy a, fijaros como el abrir debate, siempre va a estar, debajo, o sea siempre, siempre tengo la posibilidad de abrir debate, en cada una de las páginas que yo cree, ¿vale? no sé lo que es, cancelo, y sí que quiero por favor, que volváis a la página de, de adivina adivinanza, que me han cambiado todo ahí, vale, vais al enlace, y hay una encuesta que por favor, sí, si me hacéis el favor, ¿vale? ¿te ha gustado este juego? sí, no, no sé, no contesto, ¿vale? siempre queda esa opción, pequeña pega, o gran pega, pega, que tiene esta encuesta, yo he creado la encuesta, yo si quiero ver los resultados de la encuesta, tengo que participar en la encuesta, si no, no lo veo, entonces me voy a esperar, voy a ser el último, no voy a contestar, porque os doy pistas, si no, si me ha gustado o no, es fácil, si no, no sé, ah, los que lo habéis hecho, la vais a ver ya, yo no, entonces, para ir viéndolo allá, no voy a esperar tanto, yo voy a poner, no sé, no contesto, espero que no haya ninguno, vale, solo soy yo, vale, entonces aquí lo estáis viendo, si quiero ver el resto de votos, que se vayan generando, pues la tendré que, sí, vais a, páginas, vale, voy a seguir un poco, con la presentación, vale, porque tenemos todavía un rato, un rato de cosas que hacer, vale, hemos practicado el foro, o debate, vale, este mismo debate que hemos hecho aquí, lo podríamos haber creado desde el foro, haber creado un foro con un título, y participar y ya está, pero la opción de que desde una página, vayas directamente al foro, está bien, para que el alumnado también sepa, a qué nos estamos refiriendo, vale, añadir la encuesta, que es lo que acabo de comentaros ahora, añadir la encuesta, puedo poner, distintas respuestas, pueden ser palabras, pueden ser números, lo que queráis, vale, en este caso, yo he puesto esta, que habéis participado, y lo que os comentaba antes, esta parte de la página, es la que yo decido, yo decido, quién puede verla, y yo decido, quién puede modificarla, como ya lo hemos comentado, ya habéis ido haciendo, voy para adelante, esta parte, esta parte la salto rápidamente, porque simplemente es donde están las imágenes, en la pestaña de imágenes, puedo colocar, perdón, en la pestaña de materiales, puedo alojar imágenes, puedo alojar vídeos, y puedo alojar documentos, para las imágenes, ya os dice que no tiene que ser más de 2 megas, creo que es, de, 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 de ocupación, ¿no?, de peso, que le llaman, los vídeos, se pone el enlace, tantos de, de Vimeo permite, de, de Youtube, y documentos, pues, cualquiera, puede ser en PDF, puede ser en Word, lo que queráis subir, ¿vale?, esto sería, de archivar un foro debate, que es lo que os he comentado antes, podría hacerlo desde el foro, ¿vale?, si lo hago desde el foro, para un momento aquí, si lo hago desde el foro, me voy a la pestaña de foro, sería un poco como de las páginas, ¿veis?, abrir un debate, le digo abrir, le pongo un título, hago una explicación, y luego dentro de ese foro, ya se abren hilos, ¿vale?, es un poco igual que lo que vais a hacer en la Moodle, en la cafetería, pues, por el estilo, ¿vale?, no paro demasiado, sigo, sigo, eh, bueno, se me ha saltado una cosa, antes de hablar de esto, antes, eh, se me ha saltado una de las prácticas, que es, eh, vamos a ir a las páginas, de, me habéis cambiado, todo, ni que calor, ni nada, yo quería ir a la de, a la de, a la de, ¿quiénes somos?, por favor, sí, pero no está en el menú, o sea, lo buscáis en el, no está en el menú índice, sino en el, en el de páginas, eh, hay un documento, que algunos ya habéis empezado a hacer, rápido sois, donde os habéis puesto quiénes sois, y qué áreas impartís, ¿no?, entonces, eh, no es un documento, donde se puede escribir directamente en él, sino que tenéis que ir al enlace externo, y en el enlace externo, como os comentaba antes, es un documento de Drive, con lo cual, pues escribís, eh, directamente y ya está, esto es, un, ejemplo simple, fácil, de, de como un documento, pues el colaborativo con alumnado, de distintos países, estamos hablando de, de colaborar en este caso, bueno, como algunos lo habéis hecho, y otros estáis, os dejo en ello, vale, llegamos a una parte, que aquí no podemos practicar, porque en la, en la, en el Twin Space de entrenamiento, no funciona bien, ni el chat, ni la videoconferencia, pero son dos, que os pueden resultar muy interesantes, para lo que sería, eh, la comunicación, eh, sincrónica, es decir, a tiempo real, es decir, en el foro, o en el demás cosas que hemos hecho, de las páginas, puedo, hacerlo, en distintos momentos, que mis socios, pero para realizar un chat, y para realizar una videoconferencia, ya tengo que marcar, un horario común, porque van a estar, a la vez, esto, no, quita que haya problemas, de conexión, de hecho, yo muchas veces, cuando tengo videoconferencia, con los socios, como no todo el mundo, va a participar, en la, en la videoconferencia, a la vez, sino que va por grupos, si normalmente, tengo al resto de la clase, con los ordenadores, en el chat, entonces, mientras unos están, comunicándose en el chat, otros están comunicándose, en la videoconferencia, y van pasando por grupos, el mayor problema de esto, es la conexión, es decir, muchas veces, solamente la videoconferencia, allá da problemas técnicos, y te saca de la sala, y tienes que volver a entrar, y demás, y si encima, tienes al resto de alumnados, conectados, con otros ordenadores, al chat, pues aquello va, mucho más lento, todavía, ayer nos comunicamos, sí, estuvo bien, para que vieran, pues, de unos minutos, vale, entonces, sí que había, bueno, aquí no se había puesto, sí, iba a poner, mostramos comunicación sincrónica, que sería esta, pero no lo voy a hacer desde, bueno, podéis, podéis entrar, en lo que es el Twin Space, vale, si vais donde pone reuniones en línea, no vais a poder hacer la práctica, pero si veis donde pone reuniones en línea, podría darle a entrada al chat, pero no, hay manera de, de escribir nada, vale, y luego, sí que cree, bueno, se podría crear una videoconferencia, vale, tanto el chat, como la videoconferencia, se puede crear desde el Twin Space, la videoconferencia, lo llaman así, de evento online, la videoconferencia, se puede crear también desde iTunes Live, supongo que os lo explicó Cristina ayer, no sé, pero tenía la posibilidad de hacerlo, de hecho, de hecho, yo antes solo lo hacía desde iTunes Live, porque era la única manera de grabar la sesión y recuperar el enlace para tener el vídeo de lo que habíamos hecho, ahora con el nuevo Twin Space también recuperas el enlace desde aquí, porque se podía hacer el evento online desde el Twin Space, pero no recuperabas el enlace de grabación, con lo cual, digamos, no quedaba un poco testimonio de lo que se había hecho, o para verlo luego con el alumnado de nuevo, vale, entonces, aquí no funciona bien, entonces, os lo voy a enseñar en lo que es el grupo de trabajo este que tenemos aquí, ¿dónde está? aquí, vale, esto funciona igual, reuniones en línea, si le, no, no, vosotros no vais a poder, esto es esa parte, vale, si funcionara bien, que en el caso vuestro no va a funcionar, veis que ahora ya me ha puesto, has entrado en el chat y yo tendría aquí una cajetilla para escribir y enviar, importante, advertir al alumnado, esto es muy bien, está muy bien, que todo lo que escriban lo vais a leer, ¿vale? porque lo vais a poder descargar, y es cierto, o sea, no es una amenaza así de estas de cuidadín, cuidadín, no, no, es que lo puedo llevar a cabo, de hecho, luego esto tú lo puedes descargar y se te crea una hoja de cálculo, ¿vale? que hay una hoja de cálculo, y luego el que tenga un poco de mañacolas, es una hoja de cálculo, si le pones filtros, que yo lo hago, yo luego lo pongo aquí, pongo el nombre del alumno, y me sale todo lo que ha escrito el alumno, y entonces, si hay alguna cosa que no convenía escribirla, queda en evidencia, que no tenía que haberla hecho, y la próxima espero que tuviera más cuidado, entonces, esto está bien, porque el chat, el foro queda escrito, es controlable, el chat, lo puedes recuperar, es controlable, lo que no es controlable, es lo que veremos luego, que es el tu email, ¿vale? que ya por algunos, yo creo que ya me están contestando, bueno, entonces aquí podríamos hacer lo que os he dicho, ¿eh? la comunicación ya más, es incrónica en el mismo tiempo, con alumnado de otros países, daría para más tiempo, lo de hablar del chat, y lo de la, sobre todo el evento online, porque el evento online, no es una videoconferencia, al uso Skype, y nada más, sino que tiene varias herramientas, tiene distintas interfaces, distintas pantallas, tiene distintas herramientas, puedes hacer presentaciones, o sea, está bastante bien, os invito a, a entrar e investigarla, como os habéis registrado, podéis hacer, podéis crear un evento online, sin necesidad de tener socios al otro lado, y empezar a enredar en, en la misma herramienta, ¿vale? Bueno, paso esto, porque además, si no, no me va a dar tiempo al resto, lo de invitar a miembros, como os comentaba, ahora mismo hay dos, dos docentes, porque en este Twin Space, como hemos dicho, los proyectos hay que registrarlos, entre docentes, en este caso, lo hice con Lourdes, en la plataforma, hay 60 estudiantes, que son los, Huesca 01 hasta Huesco 60, y en principio, hay personas invitadas, y luego el rol que tiene cada uno, ¿vale? Os lo voy a enseñar en el, bueno, vosotros lo podéis ver, ¿no? Pero en el Twin Space, si vais a miembros, vais a ver como, aquí vais apareciendo vosotros, y, aunque vosotros no os podéis cambiar, aquí yo puedo cambiaros al rol, estudiante o estudiante, administración, administración, bueno, administrador, ¿vale? Entonces lo podéis cambiar, aquí puedes cambiarle también la contraseña, se pueden hacer varias cosas, lo que me preguntabas antes, ¿cómo los invito? Pues aquí está lo de invitar a miembros, que hay que ir haciéndolo uno a uno, luego sí que puedo exportar la, me sale también una hoja de cálculo con el listado, ¿tengo que ir con el directivo? No, 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 no es necesario, en este caso invitar a miembros, si tú dices estudiantes, si son ya alumnos que ya has invitado anteriormente, es decir, ya hemos participado en este proyecto, pues podemos utilizar el mismo usuario y contraseña, ¿vale? Para no tener que crear cada año, pero si no, pues es darle un nombre, un apellido, y ya está, ya cada uno, no sale Belén, pero podría ser cualquiera, ¿vale? Entonces cuando tú pones ahí a los 60 que yo he puesto, luego la siguiente página es, te aparece el usuario, el usuario depende de lo que pongas, te puede aparecer distinto, es decir, si estás poniendo nombres, si pones yo que sé, Álvaro García, pues a lo mejor te aparece Álvaro García 1, o Álvaro García 3, porque ya a alguien se le ha ocurrido poner Álvaro García, la contraseña tú la pones, y luego ellos la pueden modificar, si quieres, ¿no? el... No sé si se te ha pasado a ti, pero el problema es cuando vas a poner la contraseña, una vez que tú la mandas, el sistema a mí me cumplió, bueno, porque utilizábamos punto, o sea, y el sistema ponía punto y espacio, y después la palabra que habíamos puesto, tengo con Carlos punto especial, y entonces tú querías haber puesto Carlos punto especial, y cuando Carlos punto especial, ¿le va a meter su contraseña de Carlos punto especial? Sí, en la contraseña, aquí sí que te genera, te lo separa por puntos, digamos, o sea, si vosotros tenéis Huesca punto 10, es Huesca aquí, 10 aquí, el punto yo no lo he puesto, lo genera después, ¿vale? Luego cuando ya pasas a la siguiente, te genera cuál es el usuario de cada uno, lo une con puntos, si fuera nombre y apellido, pues sería Pepito punto García, ya está, podría ser García 1, 2, 3, 4, si aparecen más, y en la contraseña, en realidad tiene que ser seguida, tampoco te pide que tengan que ser números y nada, ya está, yo muchas veces les pongo la misma, y hacemos una, sí, el problema es, hasta ahora sí que cuando te descargabas, exportaba los datos del alumnado, cuando exportabas este listado, ¿vale? te venía el listado del alumnado y las contraseñas, ¿vale? Pero ahora por protección de datos, el listado de alumnos y gracias, porque al principio ni eso, te aparece, el usuario también, pero la contraseña no, entonces en el momento que ellos cambien la contraseña, ya digamos, pierdes un poco de control sobre ellos. Otra cosa que a mí me ha resultado práctica para después, porque tú vas a ir la lista de miembros, todos los países por orden alfabeto, entonces yo resolvo poner a mis alumnos, el nombre es E, el centro, sí, 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 es verdad, porque no solo van a estar los nuestros, sino van a estar los socios, es buena recomendación el de vuestro compañero, nosotros ponemos, a lo mejor no doy el nombre del centro, ¿no? o la localidad, en mi caso, Ablitas, Ablitas punto, lo que sea, sino poner alguna inicial, que agrupe un poco a los tuyos, luego, bueno, no es nada, porque por el buscador se puede encontrar y ya está, pero, es verdad que, que está bien que estén agrupados, ¿vale? ¿Alguna pregunta más sobre los miembros? Vale, esto es, bueno, vamos a seguir entonces con la, vale, eh, vale, también puedo buscar los miembros, y si quiero buscar a alguien en concreto, escribo WESCA 44, y me sale, ¿vale? Pues dice, pues, pero este, por saber cuándo ha entrado, cuándo no ha entrado, su último acceso, en este caso no habías entrado todavía, nunca, pero me puede, yo puedo ver si ese alumnado realmente ha entrado, o no ha entrado al TwinSpace, o a lo que sea, ¿vale? Eh, puedo restablecer la contraseña, veis, aquí en estudiante administrador, eh, estudiante administrador, me pone, eh, te saldría, eh, restablecer contraseña, ¿vale? Para, por eso, porque ellos se la pueden cambiar, y luego, ya no me acuerdo, cuál he puesto, y tú tampoco la tienes, pues le, le pones una nueva, y ya está, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer los, los docentes administradores, ¿vale? Eh, luego exportar los listados que os decía, con usuarios, bueno, de contraseñas, tururú, no es con, contraseñas no vienen, solo los usuarios, eso era antes, ahora ya, eh, no vienen las contraseñas. Luego, otras opciones, eh, es entrar a la sala del chat, eh, miembros en línea, esto aparece la, donde miembros también aparece, igual que antes en inicio, habría un acceso directo a la sala del chat, lo que hemos visto, eh, también para verlos de miembros en línea, y os comentaba, que si estáis ahora algunos conectados, podéis clicar en la imagen de alguno, y aparece como una especie de, de messenger, instant messenger, ¿no? Es decir, una mensajería instantánea entre dos, ¿no? Sería como un chat privado, ¿no? Pero luego a veces se queda ahí encendido. Luego también es recomendable, decir a los alumnos que cuando salgan, cierren sesión, os pediré hoy cuando salgáis, que sea, porque si no, apareceréis aquí, todo el día, toda la noche, y tú dices, pero, ¿cómo va a estar mi alumno a las 12 de la noche? Bueno, podría estar, pero, bueno, luego, que queréis saber más, la parte de ayuda, os cuenta un poco de cada una de las, de las pestañas que hemos ido viendo, más información. Que todavía queréis saber más, en el portal de itwinning.es, hay un montón de tutoriales sobre el nuevo TwinSpace, además los han hecho rápidos y muy efectivos, por el, entre comillas, medio caos que originó, que en medio de los proyectos, bueno, medio, que al comienzo de los proyectos, nos cambiaran el TwinSpace, habiendo ya comenzado. Luego, el perfil, y ahora sí que viene una siguiente práctica, si le dais a la foto, que no tenéis, entraréis a un perfil, podéis editar el perfil, ahora aquí está en inglés, y tenéis una especie de muro, como si fuera, el muro del iTunes Live, que os habrán contado, el muro del Facebook, o cualquier otra red social, donde os pueden dejar mensajes, ¿veis? Os escriben aquí, os dan mensajes, ¿vale? Eso es visible, eso es visible a los miembros, no es público, es visible a los miembros, lo que no es visible a nosotros, es cuando utilizan el TwinMail, que es este de aquí, bueno, que ahora lo veremos, que es donde vamos a hacer la siguiente práctica, ¿vale? Pero aquí por ejemplo podéis decir, vamos a entrar a los muros de los compañeros, o asignar a cada uno un compañero, que vaya a su muro y lo salude, ¿vale? Asignando a cada uno una pareja, ¿no? Vale, puedo cambiar la descripción, cambiar el idioma, por ejemplo, yo me lo he cambiado al español, bueno, ahí vienen los datos, puedes poner la foto de perfil que quieras poner, o un avatar, lo que queráis, ¿vale? Luego están las notificaciones, ¿qué es? Que tú puedes decidir, que te lleguen mensajes, notificaciones, del uso que se está haciendo en el TwinSpace, ¿no? Os va poniendo, pues nuevos comentarios en perfiles, no sé en cuanto, tenéis la opción de que simplemente os lo comunican a través del TwinSpace, o directamente al correo electrónico, mi recomendación, si queréis recibirlas, es al correo electrónico, ¿vale? Va a ser lo mismo que con el Tuning Live, en el Tuning Live, si alguien escribe, te manda un mensaje, o lo que sea, te llega un mensaje a tu correo, de que alguien te ha escrito, entonces tú tienes que entrar en el Tuning Live, para ver lo que te ha escrito, salvo, ¿habéis hablado de la aplicación de Tuning Live en el móvil? Pues en el móvil, se puede descargar la de Tuning Live, y entonces directamente puedes ver los correos en el móvil, Esa es, es bastante, certera en el sentido que no tienes que ir entrando al Tuning Live, para ver quién te ha escrito y sobre qué, ya está, en la aplicación lo ves rápidamente, bueno, entonces simplemente sería para decidir si quieres ver si alguien ha escrito algo, o ha mandado algo, bueno, pues ahí lo podéis hacer, y ahora sí que voy al Tuning Live, el Tuning Live es como un correo electrónico interno, ¿vale? Entonces antes como decíamos, ¿tengo que poner los correos electrónicos del alumnado? Aquí no, otra cosa es que luego ellos los utilicen libremente, ¿no? Pero aquí digamos, se me ha olvidado decir, Twin Space, una palabra clave que tienes, que es un entorno seguro, seguro, porque si no tienes usuario y contraseña, no entras, no ves, pero es que aquí en el Tuning Live, ni siquiera teniendo usuario y contraseña, vas a controlar lo que ellos están escribiendo, ¿vale? Al final si te enteras, porque el otro alumno se lo ha dicho a su profesora, a su profesora te lo ha dicho a ti, y entonces tú vas al alumno y le dices, ¿qué has hecho? Entonces bien, pero si no se nos puede escapar. Entonces aquí sí que todos tenéis en el sobrecito, un número uno, salvo que lo haya hecho ya, si le dais, tendréis un mensaje mío de bienvenida. Entonces ahora quiero que respondáis, es la siguiente práctica, yo creo que la he puesto por aquí, va, sí, ¿vale? Entonces, como tenéis ahí un uno, hasta que respondáis, simplemente tendréis que devolverme el mensaje, no es mensaje del muro, es un correo, es decir, eso no va a aparecer, más que si yo ahora lo muestro aquí, ¿vale? En el Twin Mail, que es lo que comentaba, si es en el muro, sí que lo ve todo el mundo, que acceda a mi perfil, pero, porque el perfil dentro del Twin Space, digamos, es público a los miembros del Twin Space, pero si es el Twin Mail, lo que yo os puedo enseñar aquí, de lo que me respondan, los demás no, ¿vale? Entonces esto vuelve a ser comunicación, en este caso en sincrónica, porque no necesito que el otro esté en ese momento en el ordenador, yo le escribo algo, y ya me contestará, los, ¿cómo se llama? penpals, los penpals, los penpals que había antes, ¿no? de escribirse cartas, pues, adaptado a los tiempos, vale, luego había puesto otro documento, para, para, he insertado un padlet, que es la típica herramienta, que la gente suele insertar, porque es muy colaborativa, es un muro colaborativo, ¿no? donde cada uno puede escribir, había puesto algo de, para que escribierais una actividad, que pudierais hacer, pero, no lo vamos a hacer aquí, porque prefiero hacer lo siguiente, que creo que es un poco más divertido, y a ver si así habéis estado atentos, bueno, lo único que sí que os voy a decir, es cómo se inserta, ¿vale? por si acaso, alguno no lo conoce, me voy al Twin Space, me voy a, bueno, creo que es la última, vale, la página, quienes somos, debajo, bueno, que algunos ya habéis participado, si es que no hace falta, no hacía falta que viniera, ya le ibas a hacer, bueno, os voy a mostrar en un momento, cómo está, ¿vale? si yo edito, edito, vale, vais a ver que ahora aparecen, hay una serie de cuadros, que pone iframe, iframe, perdón, estos cuadros, se hacen con esto, que pone aquí, iframe, esta bola del mundo, que no tiene enlace, esto sería para crear enlaces, esta sería la bola del mundo, para el iframe, el iframe es un recuadro, donde hay que poner, el código, la parte, src, del código embed, lo explican también los tutoriales, es decir, el código embed, tiene mucho, muchas letras y números, pero solo es necesario, el código src, voy a ver si consigo, mira, en este, miradme, este es el padlet, ¿vale? si voy a insertar en tu blog, página web, veis que hay aquí, hay un churro muy grande, vale, no, solo necesito, donde pone, src, que lo pone aquí, veis, pero solo, lo que está entre comillas, o sea, este https, palet, pim, hasta donde cierra comillas, solo he copiado y pegado eso, vale, entonces, por ahora dices, ay que bien, nos facilitan, el poder poner la herramienta, pero hay que buscarlo, a veces, quieres copiar solo ese trocito, y no te deja, tienes que copiar todo, y luego borrar, vale, entonces, y no todas las herramientas, van a insertarse, algunas, sí, y otras, no, vale, lo vuelvo a incorporar, vale, he creado, vea, lo voy a hacer esto, ya me daréis 5 minutos más, no, si, eh, eh, he creado un palet, vale, primero, primero se crea el palet, voy a la parte de compartir, cojo código embed, y voy a copiar esta parte, vale, si me deja con el ratón, con el ratón, si no, copio, vale, copio, vuelvo al twin space, por favor, vuelvo al twin space, voy a irme a una página, bueno, como habéis ido antes, al inicio mismo, a inicio, vale, voy a ir a inicio, en esta página no tengo insertado nada, con lo cual, voy a insertar contenido a esta página, puedo poner el título que quieras, vale, y ahora aquí, icono de la bola del mundo, que no tiene como un enlace, vale, se abre este cuadro, como veis pone src, yo pego, lo que he copiado, ¿me seguís? ¿quién no? a donde llegas, claro, eso en cada herramienta, lo tendrás en distinto sitio, a ver donde lo tengo abierto, aquí, aquí, vale, mira, yo tenía el padlet, este padlet, si vosotros lo abrís en el enlace externo, vale, le dais a compartir, insertado en tu blog o página web, a veces, el propio, este de aquí, ya no sirve, pero, por si acaso, lo busco, porque hay que buscarlo, solo copio esto, si puedo copiar solo esto, porque hay veces que tengo que copiar todo, pegarlo, y empezar a borrar, dentro de la página, dentro del contenido, bueno, yo ya lo he pegado, a ver donde estoy, aquí, tenéis que darle anchura y altura, normalmente, 600 de ancho, más o menos, vale, entonces voy a ponerle 600, no sé si 800 también podría ir, pero bueno, y la altura, pues le podéis dar el doble, por ejemplo, vais probando, que esté centrado, por ejemplo, y, si no le dais a esto, no tendríais la barra, porque si luego esto se va estirando, es mejor que tenga, la barra para poder estirar, le doy a aceptar, en un primer momento no se ve nada, hasta que lo envío, bueno, tengo una vista previa, pero bueno, lo envío, y ya lo tenemos ahí, vale, y la barra, porque hemos puesto que tuviera barra, si no, se me quedaría cortada, ya está insertada, vale, no tendría más, pero me voy a otra cosa, que es que, no me da tiempo de más, bueno, eso lo intentáis, si no, hay video tutoriales, y si no, pues me escribís cualquier cosa, yo os ayudo, y ahora sí, me gustaría hacer un juego un poco más, divertido, y ya con esto finalizamos, vale, o sea, si jugamos cuatro minutos, cuatro minutos, si no, vale, vale, es un poco, a ver, voy, podéis ir si queréis, para que os ayude, dentro de páginas, a juego de cromos, menos mal, que todavía está el enlace, y os voy a poner una especie, ponme la música, ponme la música, Antonio, que esto es importante, no, no, nada, ya, porque si no, no tiene gracia, el juego de palabras, tanana, 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 ya está, ya hemos hecho un poco el ridículo, es evidente, bueno, a los que conocéis, la serie de juego de tronos, pues he hecho una especie, de juego de palabras, con un juego de cromos, y entonces, ¿en qué consiste este juego? No, no tiene nada que ver con los Lannisters, ni con los, no, no, para, 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 no va a ir más, bueno, aquí abajo tenéis una presentación, donde podéis ir mirando, las posibles cartas, que os voy a entregar, os voy a entregar una boca abajo, por parejas, vale, como no me llega para todos, vamos a jugar así en parejas, vale, si no os daría uno a cada uno, para que jugarais uno contra otro, entonces, la carta, como bien habéis visto, no sé si la habéis visto, la carta se coloca, así, y entonces, tengo que ir preguntando a mi compañero, de enfrente, si, son acciones que yo puedo hacer, en el Twin Space, vale, entonces, cargado, como hay mogollón, me voy a decir, pues yo no me acuerdo de todo, ahora, no sé lo que ha dicho, entonces, dices, a ver, está, está en inicio, vale, es lo primero que preguntaba, está en inicio, porque, yo he hablado de la parte, que tenemos aquí arriba, no, si está en inicio, se puede hacer en inicio, o en páginas, o en materiales, o en foros, o en reuniones de línea, o en miembros, o incluso en el perfil, y dices, pero, ¿dónde vas? y no nos ha aprendido de todo esto, bueno, pues aquí tenéis para ayudaros, vale, vais ayudando, vale, veis, las distintas, entonces dice, oye, pero está en materiales, sí, vale, vale, pues entonces, está en materiales, me paro en materiales, y ya aquí vais a decir, oye, es subir vídeo, es subir documentos, es crear carpetas, es, bueno, pues acertar, vale, y a ver cuántas preguntas hacéis, para acertar, ya está, un poquito de suerte, y otro de conocimiento, responderlas bien, vale, las tarjetas estas, si por favor, podéis pasar hacia adelante, llegan, las de las adivinanzas, no, eso es de recuerdo, gracias, permíteme solo, dos cositas, una, dos últimas cositas, una, si a alguien le interesa mucho, está el enlace a la presentación, la presentación se puede imprimir, y hacerse las tarjetitas, si a alguno le interesa mucho, y luego, por favor, ya los que sois tan rápidos, también he puesto otra encuesta, aquí debajo, del taller, y ahora aquí sí que podéis valorar, del uno al diez, ese taller, y, hasta aquí, es lo que la técnica y el tiempo, me ha dado. Gracias.